Estás disfrutando Caripeo Extremo Hay toros de diferentes tamaños amigos nuestros Grandes, musculosos, de altura, de presencia, chaparritos, pero con diferentes jugadas Cada toro tiene sus propias cualidades, sus propios sistemas de juego Reparos altos, elevados, con revuelta, toros bravos, toros de babura, toros de lidia Cruzados con el criollo, bueno en fin, hay muchas razas también Y en el ambiente del Caripeo los ganaderos le han invertido a diferentes clases de ejemplares Algunos americanos cruzándolo con toros mexicanos Los veterinarios han preparado los mejores, se puede decir, los mejores ejemplares Para llevarlos a los Caripeos y ganarse así el aplauso del público o hacerlo famoso Hacer famoso a un toro tiene que pasar la etapa de ser bueno, de ganarse al público Y por qué no, el toro es el insignia, es el escudo, es la mina de oro de la ganadería Quien defiende a un rancho en sus presentaciones En algunas ocasiones, hace ya muchos años, había solamente toros de un solo nombre Que defendían todo el rancho, los demás pues ninguna persona los conocía Pero al ver al toro estelar, el consentido del ganadero Un ejemplo claro es el huracán de Javier Curiostequi de Rancho Tres Caminos Cuando entraba este toro, pues lo vestían de capa Era uno de los mejores toros espectaculares Un toro que tenía una cualidad muy interesante Porque cuando tiraba su jinete se quedaba parado Y prácticamente el ganadero lo metía como de aquí de la camarra Como si fuera un perrito, ahí lo llevaba, ¿no? Pero era un diablo, era un monstruo en el reparo, señores En Oaxaca existió un toro llamado el Catrín También muy espectacular, un toro de aire, un toro que se elevaba muchísimo Y hizo muy grande la ganadería Les repito, son toros que marcan diferencia a otros ejemplares Aquí en Oaxaca, hablemos de un toro chaparrito Cambiando la estructura, eran toros grandes de los que le hablé primero Aquí en Oaxaca, un toro llamado el Exicero de Rancho El Encanto Un toro chaparrito, un toro muy rápido Que fue insignia de Rancho El Encanto también Se fue a Jalisco Después ahorita parece que está con Rancho El Brinco Le mandamos un saludo a todos sus amigos Por eso en esta noche le voy a presentar este video Titulado, el toro más grande que existe en el rancho El Farallón en Ameca, Jalisco Esto jugó, esto se jugó en Ameca, Jalisco Rancho El Farallón que también va con todas las máquinas de Rancho El Farallón Le mandamos un saludo a todos los caporales, a todos los ganaderos Gracias por seguir con Jaripeo Extremo, adictos al peligro en esta noche Regresando tendremos los primeros saludos para todos ustedes A la gente que nos sigue en las redes sociales Estaremos de regreso una vez más Jaripeo Extremo, adictos al peligro muchachos ¡Vamos! 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 Me dirás a la maquilla que se baje para el plan Que ya se le muere siempre el becerro gavilar Me dirás a la maquilla que se baje para el plan En la mano de mi San Judas a las feroméricas Bienvenido hijo a la gran final Con tu boleto de estrada Y ya, lo he pagado A menos si sabes amigo, regrese un aplauso y una diana, muchachos de la banda Señoras y señores ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Sí, señora! ¡Ahí está! ¡El grande y el estilo y el polégano! ¡Espero que se ha aventado por barera! ¡Que había hecho vuelta en este cambio! ¡Espero que sigue! ¡Oye! ¡Resparo! ¡Resparo! ¡Un reparo amartillado! ¡Un reparo sin cesar! ¡Ah, pues, muchachos! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Este toro que sigue! ¡Y sigue su vertical! ¡Aguanta! ¡De esta manera! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahí está el sabio! ¡Aguanta, muchacho! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ayúdenlo! ¡Córrele! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Más o menos! ¡Bien! ¡No! Esa que se van a meter también, perra, pero échense en los estos de toro, muchachos. ¡Hice! ¡Fuelta, cuenta! ¡Sí, señor! ¡Ahí está Maníaco! ¡Ahí está el rey! ¡El rey y el maníaco! ¡Es de enchilado para abierto! ¡Qué sigue haciendo suyo! ¡Ahí está! ¡Ahí lo trabaja! ¡No juega! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Aguantando y soportando! ¡Papio, señoras y señores! ¡Nosotra limanza! ¡Nosotra limanza! ¡Ahí está! ¡Sígueme! ¡Héselo el aplauso! ¡Héselo el aplauso! ¡Este aplauso! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Híjole! ¡Ahí viene Fuenca! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No! ¡Dínsipe de Radio Fuenciosa! ¡Salió! ¡Es el grupo de la compañera! ¡Aguantando y soportando al Quinefe! ¡Con la mano viva de Sira! ¡Agrando a intentar! de esta manera el muchacho se vuelve sin calarlo ahí lo lleva, lo sigue trabajando y el hijo de Caipata se abre a instalar ahí está Santiago aquí está señoras y señores es la batalla de Dabinco Tragoliel el dominó, es el burrito el gallego dijo eche el aplauso eche el aplauso chicos y que tantísima señores y señores Santiago cortece el bonito asiento de lasañas y señores créanme que es algo increíble asegúrenlo muchachos señoras y señores porque parecía increíble pero sucedió usted es el mejor juez el que entrega el mejor premio a ganaderos infinites señoras y señores que estén los compañeros vengan, 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 vengan vengan, vengan, vengan señores aquí está el guía el pobre, el pobre el guía aprieta, aporta, soporta vengan, vengan, vengan los que agarran, los juegan estos que agarran vengan estos que agarran vengan, vengan, vengan aprieto bonito aplausos publicó usted sabe cómo premiarlos sí señor aprieta, aprieta, aporta soporta los sigue los llama vayan los está venciendo los está venciendo ahí está los sigue los llama a la otra beca ahí está señoras y señores ahí está sí señores esto se apla sí señores ¡amante! ¡Fuerta, fuerte! no hay ahí este elemente ahí está el pobre el pobre el poe y el amante muchas gracias ahí está los dueños los dueños muchas señoras y señores esto se pone se pone ¡se pone! ¡cuéntalo! 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 ¡sí señores! ¡este 21 mitos! ahí está el huevo ¡El bueno y el infiel rito en este momento! ¡Sos vaso! ¡Así lo lleva! ¡Se apuntando y aguantándolo! ¡Falga, señoras y señores! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Aguanta! ¡Suporta! ¡Aquí está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vámonos, purísimas! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Este no está en gana! ¡Este no está en gana! ¡Córrele! Ya regresado, mis amigos, mil gracias a todos y cada uno de ustedes que nos siguen también a través de su canal 071 Cable Easy. La gente que nos ve en la Colonia Reforma, mil gracias. La gente que nos ve en San Felipe del Agua, la gente que nos ve en el Valle de Etla, la gente de Etla, Oaxaca, el Copa Sammy Junior, hombre. Saludos a ti, Chaparrito. ¡Ay, ay, ay! Bueno, este señorón, uno de los organizadores de diferentes jaripeos también, a mi amigo Fleury, este, Fleury Donají, algo así, se llama algo así, pero bueno, le mando el saludo de Correale a Fleury, a toda su comitiva que lo acompañan esta noche, que siempre nos ha apoyado con las modelos y edicanes de Fashion, modelos y edicanes de Oaxaca Fashion. Gracias. Amigos nuestros, recuerde que ya viene y ya se acerca la gran caravana Ford en Oaxaca, más de 80 a 100 automóviles del año, que tú puedes escoger del 24 al 26 de marzo. Habrá una venta impresionante, 50 mil a 60 mil pesotes de descuento, mis amigos. Todo esto solamente en Dinastía Automotriz Ford Oaxaca, Avenida Universidad. Allí te vamos a esperar del 24 al 26 de marzo, mis amigos. Habrá música, habrá ambiente, habrá mucha diversión. ¿Dónde estará la banda, la Picosa Hernández Banda? Me han confirmado este abandonón que estará ahí. Habrá mucha diversión, mis amigos, los invitamos para que vayas con toda la familia. O a ti, amigo, empresario, ¿quieres una troca, quieres un coche para ti, en especial para las reuniones? Con mucho gusto puedes ir a visitar Dinastía Ford Oaxaca. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Sí, señor. Me voy a corte y regreso de volada, más rápido que una tortuga de Puerto Escondido. Venga, muchachos, saludos a la gente costeña. Venga. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Estás disfrutando Caripeo Extremo.